El canal Claros por Colombia acompaña a nuestros pilotos en el exterior. Hace unos instantes aquí en Milán, Italia, el equipo Carlin inglés en el que corre el piloto colombiano Julián Leal ha confirmado la continuidad del Santanderiano para la temporada 2015. Julián Leal se quedará en Carlin para la temporada de la GP2 Series 2015. El colombiano que inició con doble podio en esta temporada permanecerá con el equipo británico para seguir progresando sobre lo ya alcanzado este año. Leal es el primer piloto en ser confirmado por Carlin en su nómina para 2015. El colombiano tendrá la oportunidad de realizar un programa de pruebas detallado con Carlin en Abu Dhabi este fin de semana, completando los tres días de pruebas oficiales de todo el circuito de Jazz Marina. Decidimos firmar por un año más con el equipo Carlin. También tomamos esa decisión hace poco, pues quiero intentar un año más en el campeonato de la GP2 porque creo que podemos tener un excelente resultado el año que viene. Vamos a estar haciendo las pruebas igual con el equipo, intentando trabajar en nuestros puntos débiles para reforzarlos, intentando mejorar un poco el carro en las partes que yo pienso que se puede mejorar y los ingenieros piensan que también se puede mejorar. Al lado de los pilotos colombianos, Rubiel Beltrán, Claros por Noticias.